¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, yo no me vean! Aquí voy. Sonó como un labio. ¡Cachai! ¡Cachai! No, 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 no. Tienes que soltar la voz, ven aquí. ¡Ah! ¡Ah, ok! A ver, a ver. ¡Ah, ok! ¡Pero más aire! ¡Pero más aire! ¡Pero más aire! ¡Pero más aire! ¡Deja de volar y baja de acá! ¡Cachai! ¡Cachai! ¿Así estuvo mejor? Me estoy pensando. ¿Puedo intentarlo de nuevo? ¡Madre mía! Está bien. A ver si esta vez sí me sale. ¡Ay! ¡Cachai! ¡Cachai! ¡Ay! Ya salió mejor. Salió muy padre, pero te voy a aprobar. ¡Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué acabo de aprobar! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mensajes tenemos por ahí? Dice aquí Claudia Rojas Soto. Maru, por favor, le puedo pedir un saludo para Guillermo Rojas de parte de Don Carlillos, con lo que quiera decirle, y para mí de parte de la invitada de hoy, como ella misma, por favor. Hola, Claudia. Hola, Claudia, te mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto que estés oyendo el programa, y espero que te la estés pasando muy bien. ¡Un abrazote! ¡Holida! Hola, Guillermo Rojas, te mando un gran saludo.